Hola, ¿qué tal? Hoy vengo por aquí para enseñaros este álbum para primera comunión que me pidieron con tonos morados. Estoy súper, 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 súper orgullosa con el resultado. Así que vamos a verlo con un poco de detalle. He escogido varios tonos de lila y está hecho con tres colecciones. Tiene papeles de Daikatrade, tiene papeles de una marca rusa que ahora no me acuerdo el nombre. Y tiene papeles de Cora Projects. Vamos a ver, las flores están pegadas con relieves, capa sobre capa. La muñeca también está pegada en relieve. Y bueno, pues he usado diferentes recortes para hacer la composición de la portada. Y lo he adornado con esta puntilla troquelada y estas perlitas. La encuadernación, por supuesto, es en espiral, que yo considero que es una encuadernación muy resistente para trabajar mucho, abrir y cerrar el álbum, ya que los niños no somos como los adultos. Bueno, hay niños muy cuidadosos también, pero bueno, que está pensada para aguantar. Por detrás es un papel liso. Y lleva la puntilla, pero sin las perlitas. Y ahora vamos a ver el interior. El cierre, que no lo había dicho, es un lazo que sale de unos ojales, de unos ailes en scrap. Lilas también, por supuesto. Porque a Irene le gusta el color lila y el azul. Bien, la primera página tiene un bolsillito en el que sale una etiquetita para que la niña escriba cuando hizo la comunión, el día, que sintió, lo que quiera. Y por detrás, si quiere, pues puede seguir escribiendo o poner una foto pequeñita. Del interior, pues he dejado unos cuantos tarjetones que, como veis, le he puesto sellos de cámaras porque la idea es para poner fotos. También podemos guardar un CD, el menú, lo que se quiera, ¿vale? Porque este bolsillo tiene bastante capacidad. Primera página está dedicada para poner la foto de la niña vestida de comunión. Cabe una foto así, de 10x15, por ejemplo, justo para colocar aquí. En esta parte la niña puede escribir algún sentimiento que la surja. Incluso aquí nos cabe una foto de 7,5x10. Si queremos, pasamos la página y tenemos aquí este espacio que, aunque lleva una etiqueta, yo lo he preparado para colocar una foto grande de 13x18 y encajarla por aquí, por estos bordecitos. Alguna vez ya lo he explicado. Estos bordecitos con cuidado se levantan y se mete, ahí va a ver, la esquina de la foto ahí, y se sujeta. Imaginaros la foto de 13x18. Y esto quedaría tapado, claro. Y aquí viene la sorpresa, que cuando se abre, lo voy a mover un poquillo. ¡Tachán! Es un pop-up. Un pop-up para poner cuatro fotos de 7,5x10. Y si queremos aquí podemos incluso poner otra fotografía. Y aquí, más pequeña. 10x15 no, evidentemente. Bueno, si quieres, pero bueno. La idea es aquí. Esto se cierra, lo agarramos de aquí, hacemos presión y ya está. Lo repito para que lo veáis bien. Se abre así. Y se cierra así. Aprietas un poco de aquí, de los extremos, para cerrar. Y listo. Aquí, la página de la iglesia, la he sujetado con un clip decorado, ¿veis? Y nada, aquí tenemos un espacio para una foto pequeña. 10x10, 9x13 creo que también cabe. 7,5x10, aquí como queráis ya. Y en este espacio que yo lo doblo así, pues podemos, incluso podemos poner una foto y cortarla de esta manera. Imaginaros, ¿veis? Una foto de 10x15 como esta, podríamos hacerle un corte así y que continuara. A mí es un efecto que me gusta. Y si no, pues para escribir cosas. Y la cerramos, la sujetamos con nuestro clip y listo. Siguiente página, es un bolsillo y más tarjetitas para poner fotos. El mismo sistema que os he explicado anteriormente, solo que estas son para fotos de 9x13. Y esta es especial porque se abre. ¿Veis? Se abre y nos caben muchas más. Y la parte trasera siempre las he dejado blancas para que la niña o los familiares o quien quieran escriban. Porque los álbumes de scrap son bonitos para recordar momentos. Y los momentos se recuerdan con fotografías y con historias escritas. Siguiente página. La siguiente página es una cascada móvil. Si tiramos de aquí, esto se va a deslizar. ¿Ha visto qué guay? ¿Vale? Siempre es importante sujetar con una mano hacia abajo y con la otra deslizarlo y ya está. Pues nos cabe, pues eso. Fotos de 10x15 con el mismo sistema, ¿veis? Lo encajo aquí, lo levanto con cuidado. A ver esta esquina que está mejor. Si puedo meter la uña. Como no he metido todavía ninguna, pues están un poco duros, ¿vale? Entonces nada. Es cuestión de levantarlos con paciencia y encajarlos. Y así la foto quedaría perfecta. Esta foto en realidad es que es un poco más grande de 10x15. Entonces por eso. Y si no os queréis complicar la vida, pegamento, pegamento y lo pegáis encima. Sin más. Siguiente es dos hojas, ¿vale? Aquí he dejado un marquito para una foto. Que si queréis podéis hacer este efecto. Podéis pegar la foto encima y se tapa el marco. O podéis pegar la foto así, desplazada por ejemplo, así hacia abajo. Y que sobresalga el papel por debajo. Que yo creo que queda muy bonito este efecto. ¿Veis? Le hace un juego espectacular. Y esto pues nada. Lo he dejado así libre. Por si queréis pegar alguna foto más pequeña o dejarlo así. La siguiente es una hoja muy muy especial. Es un desplegable que vais a ver. He dejado esta etiqueta para que escriba. Y esto de aquí pues lo soltamos. Lo termino de abrir, ¿veis? De aquí salen dos hilos. Y de aquí sale un hilo. Entonces al abrirlo se despliega. Y tenemos espacio para foto. Más espacio para foto. Y un montón de espacio para fotos. Lo he dejado así sin decorar. Porque así podéis poner fotos grandes, fotos pequeñas. Hacer una gran composición, ¿vale? Y así. Aquí sí es lo que os digo. Si queréis podéis pegar una foto. Pero también queda bonito así. Y que las fotos queden todas en el interior. Y bien, para cerrarlo pues fácil. Cogemos un hilo, cogemos los dos hilos y hacemos un nudito. Uno o dos nuditos. A ver. Yo le voy a hacer un nudito y un lacito. Si puedo, porque tengo ahí los dedos. Vale, nudito y lacito. Y que quede así, yo creo que queda gracioso. Siguientes dos hojas. Vale, que se me escapa. Aquí le echo un bolsillito. Del que sale, por ejemplo, esta etiquetita que es una oración. Y si la giramos, pues es otro textito para escribir. Y al abrirlo, podemos guardar dos fotitos pequeñas. Y esto lo guardamos aquí. Y de aquí tenemos dos tags. Para apuntar los invitados que vinieron. Y los regalos que le hicieron, por ejemplo. Y también podemos girarlo. Y seguir escribiendo. Aunque yo aquí recomiendo pegar fotos. O pegar alguna cosa especial que queramos conservar. Y aquí podemos pegar una fotografía. Si queremos. Vale, si queremos. Entonces esto va así. Se encaja. Voy a encajarlas un poco mejor. Para que no se muevan. Una así y otra así. Nada, le he puesto estos. Rocitos de morado. De cuerda. Y esta. Esa tiene un réptico. Aquí sale un cachito para poner. Si queremos escribir. Y está pensado para fotos de 10x15. Ya os digo que esta al tener marco. Es un pelín. Tiene unos milímetros más. Pero bueno. La idea es colocar. Si queremos. Colocamos una foto así pegada. ¿Veis? Y bueno. La cito así que quede así en plan decorativo. O de que se vean las palomas. Y poner solo fotos en el interior. ¿Ves? Podríamos poner una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. O sea. Poner tres fotos dentro. Cuatro fotos. Y esta no poner nada. Si no queremos. Nada. La cerramos. Con este lazo. Que esté cola de ratón. En color lila. En color lila. Las ramitas de las hojas de parra. Así. Y dos marquitos. Para poner fotos de 10 por 15. La gracia de aquí es que esto está sin pegar. Y esto también. Entonces metemos la foto y la encajamos así. ¿Veis? Voy a encajarla bien. Le queda un remarco a la foto. Y esto super puesto. Y esta es igual. Están sin pegar. Hay que levantarlas. A ver si puedo. A ver si esta se ha pegado un poco más. Pero bueno. El efecto es el mismo. Que tenéis problemas. La pegas encima. Que también queda bonito. Lo pegas encima y ya está. Y aquí tenemos dos marcos. Para foto de 9 por 13. Así. Esto lleva un sistema que se sujeta con un imán. Y por eso no se mueve. Pues eso. Dos fotos de 9 por 13. Y aquí el espacio. Bueno dos no. Cuatro. Dos por fuera y dos por dentro. Y esta. La pondríamos aquí. De 10 por 15. Y otra más pequeña. Si queremos aquí. O nada. La cuestión es que. Igual da pena tapar estas flores. Y igual solo ponemos una. No. No lo sé. Porque este es tan bonito. Que daría pena taparlas. Yo creo que yo solo le ponía una aquí arriba. Y dos dentro. En fin. Y la última hoja. Aquí. Un banderín con el nombre. Y como veis se mueve. Está sin pegar. Solo por los extremos. Con su nombre. Y nada. Aquí pues. Podemos poner una foto así. A ver. Bueno así la pilla la cabeza. Pero bueno. Una foto más grande. Aquí como se quiera. Y luego ya pasamos con el apartado para firmas. Que tiene dos hojas. ¿Veis? Las he troquelado las esquinas. Le he puesto un sello de una pluma. Y en algunas. Como esta por ejemplo. Le he hecho un pespunteado. Porque creía que quedaba gracioso. Y la tapa trasera. Acaba así. Tiene un tag. Que veis. He pegado a medias. Por si queremos poner algo. Me he pegado así. Por si queremos añadir una foto grande. O guardar algo. Y esto es. El libro de firmas. Yo creo que ha quedado. Súper chulo. Es tan mal que yo lo diga. Pero es que me encanta. La combinación de colores. La portada con las flores. Pero esto no acaba aquí. Porque le he hecho unas letras. Pues a ver. Le he hecho unas letras. Que os estoy enseñando. A ver si las ponemos en orden. Así. Que sería así. A ver. Donde está. Ahí está. Que me lío. Con los mismos papeles. Y las mismas flores. Que el libro de firmas. Vamos a apartar el libro de firmas. Vamos a ponerlo así. Para que se quede mejor. Así vais a ver mejor. Lleva las mismas flores. Que el libro de firmas. Las mariposas. Son de un papel. Que había en el interior. Las he puesto en relieve. Le he sacado la niña. De. De la colección. También. Y yo creo que han quedado. Muy graciosas. ¿Veis? Va. Lo he coordinado. Lo mejor que he podido. Las mismas flores. Las mismas estas. Aquí. Así que. Espero que os haya gustado. Espero que iré en el encante. Tanto como me ha encantado a mí hacérselo. Y os envío a todas y a todos. Unos besucos muy cucos. Adiós.